de la ciudad. Así es, muy buenos días, Carolina, televidentes, diable, como habla, televisión digital, como usted lo manifiesta, estamos ubicados en este sector planeta, donde el panorama realmente es de mucha tristeza. Vea usted cómo las lluvias continúan pues haciendo estragos, y es que como ustedes lo han manifestado, este fin de semana no han cesado, y hoy nos hacemos presentes a esta zona porque muchas familias han estado reclamando que les urge comenzar a hacer los trabajos de limpieza al interior de su vivienda, sin embargo, pues ellos han tenido el temor de regresar hasta este sector, pero hay anunciado que para este día estaría introduciéndose maquinaria a eso de las siete de la mañana, pero nosotros obviamente pues hemos madrugado hasta este sector para mostrarle a todos los televidentes, diable, como habla, televisión digital, cómo está cada pasaje, cómo está las calles principal de este sector de la planeta, y solo vean ustedes cómo se encuentra aquí lleno de pertenencias, algunas de estas que fueron arrastradas por las fuertes corrientes que llenaron por completo todo este sector, que cubrieron todas estas viviendas completamente, después algunos pues intentaron ingresar, hacer limpieza, pero les fue imposible, aquí lamentablemente vean ustedes, hay una gran cantidad de lodo, hay gran cantidad de ropa tirada por todos lados, e incluso vamos a mostrar por acá algunos pasajes, miren ustedes, algunos pasajes todavía se encuentran anegados de agua, como es toda esta zona de acá, que vamos a mostrarles a ustedes, miren aquí por ejemplo, todavía hay una buena cantidad de agua que se encuentra acumulada, porque ha estado lloviendo todo el fin de semana, incluso a esta hora de la mañana hay una pequeña llovizna que cae, miren aquí es prácticamente imposible caminar por toda esta zona, entonces definitivamente sí se ocupa que pueda venir equipo pesado, miren ustedes, todo lo que está acumulado acá, es necesario que pueda venir por acá equipo pesado, miren, para poder quitar esta gran cantidad de cosas que se encuentran acumuladas en toda esta zona, así amanece el sector planeta, vean ustedes, así amanece el sector planeta de la Lima, es lamentable, vamos a ingresar hasta otros sectores más adentro, miren acá, bueno, acá está el dinerito que dejaron aquí algunas personas, vamos a, como les digo, ingresar a colonias más adentro donde nos dicen que todavía el agua pues estaría llegando hasta la rodilla, vamos a estar informando desde ahí, miren hasta la potencia del agua, hasta los contadores se desprendieron de las viviendas, para que vean ustedes, miren, hasta los contadores fueron arrancados de la fuerte presión del agua, así que compañeras, iniciamos nosotros con este recorrido, aquí en el municipio de la Lima, también estaremos en otros sectores afectados como Chamelecón, con el Toro Mengíbar, si no hay consultas, retorno nuevamente, estudios. Muchas gracias, Zuli, es lamentable estas imágenes, la desolación que se ve en el sector planeta, en el norte de nuestro país, son jornadas largas, y estaba escuchando a las autoridades donde hacen advertencia que muchos no quieren regresar a la zona, lógicamente, por el peligro que representan las aguas estancadas que están aún en el lugar, pero además, también están pidiendo seguridad, porque las casas están vacías, y lo poco que puede rescatarse, que pueden recuperar los afectados, hay temor de que se lo estén robando, aparentemente, gente sin escrúpulos, sigue cometiendo estos hechos, y sin importarle la necesidad, como el resultado de afectados, están llegando hasta estos lugares a robar lo poco que ha quedado bueno. Zuli, ¿Usted tiene conocimiento al respecto? Porque hay fuertes denuncias que hemos recibido de que bandas de personas, repito, sin escrúpulos, llegan a robar lo poco bueno que encuentran en estos sectores afectados. Último momento. Así es, Césia, tal como usted lo manifiesta, no está equivocada, nosotros también hemos recibido muchas denuncias de parte de pobladores que, pues, prefieren, ¿Verdad? Solamente estar viniendo a estos sectores, como dicen, a echarles un ojito, porque sí, hay personas, pues, malintencionadas que sin tener ahí su corazón, la compasión de que las personas han perdido absolutamente todo, están saqueando viviendas, y obviamente, pues, muchos tienen temor de venir a estos sectores, póngase, imagínense que solo vengan dos, tres familias, abran sus viviendas, y después, pues, sean despojados de lo poquito que puedan rescatar al interior. Esa es una fuerte denuncia que hemos recibido aquí en este sector de la planeta, en la parte céntrica, podemos decir que está desolado completamente, pero lo hemos visto en otros sectores que hay hombres que son los líderes de familia que prefieren quedarse mejor en sus viviendas, aunque el agua, aunque el peligro sea inminente, prefieren quedarse porque ellos así pueden estar cuidando sus pertenencias. Esta es la denuncia que hemos recibido en reiteradas ocasiones, y lamentablemente aquí, pues, no hay presencia policial, porque incluso hasta la posta policial aquí se inundó completamente, pero sí sería correcto que puedan venir algún contingente. Como le digo, a las siete de la mañana, Cecia, está anunciado por parte de las autoridades que van a ingresar maquinaria nuevamente, como ya lo habían hecho cuando pasó ETA, para realizar trabajo de limpieza, y esto, pues, acompañado de autoridades policiales y militares, lo que generará, pues, un poco más de valor a las familias para poder ingresar a todo este sector, porque aquí realmente da terror entrar, da miedo entrar, mire, aquí no no hay nadie, está desolado todo esto, y este es un sector populoso, donde a esta hora de la mañana son cientos y cientos de personas que se movilizan por este sector, y obviamente sí hay temor de que se pueda dar el saqueo de viviendas, eso no lo podemos ocultar porque es una denuncia que hemos recibido en reiteradas ocasiones, compañeras. Gracias, Azul, y vamos a estar en unos momentos realizando un nuevo contacto con ustedes para que nos detalles, justamente lo que nos acaba de manifestar, pero sí es necesario esta jornada de limpieza en todo el Valle de Sula. Es triste ver cómo quedaron las casas hasta el paso de ETA, y días después fueron también impactadas por inundaciones que dejó ídote en el territorio nacional, pero...